Contra estos impotentes en su voz, si quieren hacer no es potente contra el señor Que tiene solo rima mostrada en el altavoz y depende de los ponentes, cambia tu decisión Cero cabida, che, los mato, vos raperos me tenés harto en la compé Tenés más vida que los gatos, guacho, cuántas veces te anotás No flachás que perdés igual Mi voz es impotente, pregúntale al B-Box y no vamos a acotar Solamente clase en el TAC para que ustedes la puedan ahora y este no la va a alcanzar Guau, la respuesta te la puse, vos cambias las decisiones, vos de los potentes Yo decido no cambiarlas sin importar quien me cruce, esa es la diferencia Yo creo que tengo, lo tengo decidido y no lo cambio sin importar quien se paga el jodido Estos raperos, la verdad que no son oponentes, no piensan lo mismo Y cuando me ve va a estar diferente, pero usa tu mente que estás perdiendo el tiempo Como el otro bobo que lo tengo enfrente No me siento, eso no es diferente, vos ponételo en mente, no te miento Ey, bácate el manto, seguí de frente, que yo sigo acá parado Y está re jugado, parado, dos enfrente, tarado No sé qué decir del manto, pero igual vengo y yo me planto, zorra Solamente sé que voy y pierdo, pero después me espera una bolsa Y la compre no se anotaban los haters, casi como un hincha de raci jugando en independiente Es diferente pa' mostrar sabiendo que quieren a Cote sin saberlos escuchar Elaborar una respuesta, pero luego demostrar que no saben entender el concepto que va atrás Mi rap en casa desplaza todos los gramos Guacho, vos decís de raci en independiente Y hay flachas de Itusa en casa como andamos Guacho, no la contás, bro Yo lo más verde sabés que la banca En la red duperdista en primera te digo que en la plaza la diferencia no es tanta Lo vemos así y vos con anteojos te digo El lente está acá más visible para vos sin todas tus putas falacias Guau, en casa como andamos, remilamos que no cambiamos Tenemos el mismo equipo, siempre a cada lugar nos representamos Yo no quiero hablar gilada porque la gilada a mí no me va Yo aprendí a hablar con la verdad, si no gustan no importan, pero suena igual Ey, sinceramente solo están acomodados Y solo van a hacer fin a como tiran los dados Negro, quién es más talado, dije que lo tenía enfrente, pero vos solito te sentís zarpado Te sientes re zarpado, hablan de cancha, dándate los trapos A vos te esperan dos bolsas, no estás tan manija, yo estaría rajando menapo Ey, pero digo que la gilada está arriba, la gilada está acá, así que arriba Oh, alto bobo Alto bobo, pero discúlpame que sos un bajón TVG cuadrón, conexión con el callejón Alto robo, lo que vos estás haciendo Me hace cagar de risa su cristal Porque al beat no le va a pegar Justo vos, guachín, me hablas de la nacional Tomá, te lo regalo por acote original Pero callen un poco al hablar Si no saben ni pensar Tampoco empezar a apresar Lo que tenemos dentro del final Que te espero una bolsa, era boxeador y me pega a mí al final Hey, hater, no flashe ya en el frit Yo sigo con mi equipo, los de siempre No hablo de la calle, la calle habla de mí Estoy presente en la ruta Mala junta, junta, mala good wit La calle habla de vos, te digo, yo me cago de risa Este tiene comenzón en el Napo, yo una piedra Así que tocá porque te comé la paliza Y si no sabías nada, quedate en lugar de la autriz Guacho, ritmo, pa' que algo te valga La calle habla de vos, pero no es de tuyo Así que cuídate la espalda Si no hay que superzame siempre Yo tengo la forma de la calle traicionera Porque por eso que hoy en día la patea cualquiera Sinceramente, lo corto con un sable Dice que la calle habla de él Lo único que dice, no me dice nada Por la zapa entre los cables Entonces, ¿qué me contás papel? No, sos incomparable No entresente, para que te compreste Que la calle habla de vos Sos tan malo que la calle dice Hay que rapear para los gentes Este, enterate de este lente Nosotros no conocemos Sesión detrás del lente Dentrás del lente solamente hablás pavada Y yo digo hasta hablar por la calle Que después te da vuelta y te cagas apuñalada Porque sos alto o indiferente Sigue vigente a rapear y a comparte Habla de zapatillas en cable Eso no significa narco Esa es tu salvación Cuando te dejamos descalzo Gato, aganchate y chupame el ganso No vas a entender el nivel Con su peso me abalanzo ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo!